Bienvenidos colegs y amigos a este su canal el monstruo coleccionista, hoy les traigo el review y unboxing del vaso promocional que nos trajo Cinemex para la película de Lightyear. Se trata de este sencillo pero curioso vaso, de diseño muy austero, pero con un detalle que lo hace divertido. El contenido de la bolsa es de un popote de plástico, el vaso y una pequeña nave espacial que viene en una bolsa aparte. Este último accesorio es lo que le da el toque divertido, ya que se coloca sobre el popote y tiene movimiento. El vaso es de diseño sobrio, de color azul oscuro, y únicamente nos muestra el logo de Lightyear, así como el de Cinemex y nuestros amigos de Saberin quienes fabricaron este vaso. En la parte del popote, podemos ver la nave espacial, que es muy pequeña, pero muy bien detallada. ¡Suscríbete y activa notificaciones! Así es como se mueve la nave dando vueltas sobre el popote Llegó el momento de calificar este vaso promocional Le otorgo 3 de 5 palomitas de oro Ya que considero que el diseño es muy simple, muy poco llamativo Lo único atractivo es la nave que se puede mover Sin embargo no considero que sea para tanto No olvides ver el review de los nuevos figurines de la nueva película de los Minions Gracias por ver el video No olvides ver mis demás reviews de otros coleccionables de cine Suscríbete y activa la campanita Me puedes encontrar en Facebook y en Instagram como arroba el monstruo coleccionista Nos vemos pronto, te saluda tu amigo el monstruo coleccionista